Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Amiga, tengo el corazón herido, el hambre que yo quiero se me va. Lo estoy sufriendo, lo estoy perdiendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, se vale todo si se lucha por amor. Como puedo hacer, entrega todo, todo se lo di, inventa un modo. No es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. Que me quedará lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. ¡Bravo, mi niña linda! Ahí, ¿vieron la calidad artística que tengo en Barranca Bermeja? Mi amiguita Vanessa y mi amiguita Angie Gutiérrez Hernández. Yo estuve viendo el video y me emocioné cuando vi el video ahí en Facebook, ¿cierto? A pedir de boca y dije, no, estas niñas tienen que venir a mi programa, ¿cierto? Cantan tan lindos. ¿Y de dónde vienen ustedes? De aquí. De aquí, de Barranca Bermeja, ¿sí? ¿Y dónde están estudiando? En mi mundo mágico. ¡Uy! Cantan juntas, hablan juntas, qué lindo. Se lo llaman todo el día juntas las dos, ¿cierto? ¿Van en el mismo colegio? ¿Sí? ¿Usted tiene? Diez. Diez añitos. ¿Y usted? Doce. ¿En qué curso va? Tercero. Cuarto. Cuarto. ¿Le va bien o no? ¿Sí? 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 ¿De verdad? Sí, porque tienen que estudiar. Si van a ser grandes artistas, tienen que estudiar, ¿cierto? ¿Y quieren ser artistas para siempre, de verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cantar juntitas o más bien después cuando grande cada uno por su lado? Yo me siento más cómoda cantando con ella. ¡Ay, qué lindo! Con la hermanita, ¿cierto? Bonito. Hay muchos dúos que han surgido y han sido muy exitosos, ¿cierto? Qué rico. Entonces, bueno, pero como yo también la invité a cocinar, ¿cierto? Les voy a preparar una rica hamburguesita de pollo. ¿Qué les parece? ¿Les gustan las hamburguesas? Sí. ¡Uy, qué rico! Pero esto vamos a partir de cómo hacer la hamburguesa con el pollito. Compramos una pechuguita. Mire, vamos a ver los ingredientes, los vamos a mostrar ahí en pantalla para que las mamitas vean cómo hacer una rica hamburguesa y ustedes se van a venir a cocinar aquí conmigo. ¿Les parece? Listo. Entonces, vamos a los ingredientes y volvemos a cocinar con mis lindas invitadas. Hamburguesas caseras de pollo. Ingredientes. Una pechuga de pollo. Un huevo. Una taza de migas de pan o pan rallado. Media cebolla pequeña picada. Cuatro panes de hamburguesa. Hojas de lechuga. Dos tobates pequeños. Mayonesa ketchup. Mostaza. Sal. Aceite. Pimienta. Listo, mis niñas. Bellas. ¿Vieron los ingredientes? Qué sencillo, ¿cierto? Una pechuguita de pollo. Compré una pechuguita de pollo. Todavía está fresquito. Miren. Está vivo, ¿eh? No, mentira. Está fresquito el pollito. Lo vamos a picar chiquitito, ¿cierto? Y lo vamos a mezclar. Mientras yo hago eso, yo quiero que... Quiero verlas cantar, pero ahora en forma individual. Quiero que cada una me cante un pedacito de una canción. ¿Listo? Yo... Las dos cantan hermoso. Aquí nos las vamos a ver quién canta mejor. No. Para que la gente vea que además solitas también cantan. ¿Listo? Ya. Angie, a ver. Una cancioncita. La que usted quiera. Un pedacito. Mientras yo voy a empezar a picar el pollo. Grande señor poderoso. Que en los cielos están. Tu gloria y en alto eterno. Y exaltamos tu nombre, oh Dios. Gloria al supremo rey. Gloria a Yeshua, grande Yeshua. Abran las puertas en par en par. Dejen al rey de gloria entrar. Y por siempre es nuestro Dios. Grande Yeshua. Bravo. Qué lindo. Además de una canción religiosa bonita. ¿Dónde la aprendió? Pues... Una amiga de mi hermana nos... ¿La enseñó? Se la enseñó. Que lindo. Y usted, mi amorcito, ahora... A ver. A lucirse también como su hermanita. ¿Qué me va a cantar? Eh... Una canción de un grupo de chicas que canta. Muy bien. A cantar. ¿Cómo fue que se marchó? Sin darme cuenta. Sin darme cuenta. ¿Cómo fue que me dejó? Promesas sueltas. Me creí mejor con él. Me hizo ser la que soñé. Y en un segundo se acabó. Y ahora vuelvo a ser quien era ayer. Nadie es solo alguien del revés. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda. Y sé que ya no escribirás el quiero en mi ventana. Y sé que todo se me fue. Y vuelvo a ser la rara. Mi mundo mágico. Mi mundo mágico. Le mandamos un saludito a la profesora, a los compañeros. Le mando un saludo a mi profesora, a mis leyerazos y a mi hermana que está en la casa. Ay, qué lindo. ¿Y a usted? A mis profesoras. Sí. A mis compañeros. Y a mi hermano. Ay, qué lindo. Y al hermano, ¿no? Y a los que conozco. Ah, y a todos los que me conocen. Cuando los niñitos argentinos salen a la tele y dicen... Y un saludo para mi mamá, para mi papá y a todos los que me conocen. Así siempre dicen. Son tan agrandaditos, ¿cierto? Listo, miren. Aquí tengo el pollito picadito, ¿cierto? Bien picadito. Chiquitito. Bien finito. Yo se lo agregué acá. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Cierto? Nos las voy a hacer ensuciarse las manitos y después... Para que me hagan ustedes las hamburguesas. Le vamos a agregar cebollita picadita. ¿Le gusta la cebollita? A mí sí. ¿Sí? A ver. Abran la boca. ¡Abran la boca! No, mentira. ¿Ves? Le vamos a echar cebollita al pollito un poquito para que le dé un sabor rico, ¿cierto? A la hermana le gusta la cebolla. Entonces le vamos a dar dos. Abre la boca. Abre la boca. No, mentira. Le vamos a echar ahí cebollita y va a quedar rico. Va a ver qué va a quedar rico. ¿Qué le vamos a agregar? Sal. ¿Cierto? Un poquito de sal. ¿Ves? Salsita. Le vamos a agregar un poquito de pimienta para darle así un saborcito picantito pero suave, ¿cierto? Pimienta, miren. ¿Ves? Suavecito. Listo. Le vamos a agregar un huevito. ¿Listo? Un huevito a esta masa. ¡Oh! Parece que me lo trajeron de mentira. Listo. Vamos a hacerle aquí. Listo. Un huevito, miren. ¿Ves? Ahí. ¡Uy! Qué lindo está ese huevo, ah! Coloradito. Listo. Vamos a revolver todo esto. Te lo vamos a dejar aquí. Vamos a sacar una cucharita. Mi niña no me sacó las cucharitas. Las cucharitas, mi niña yurli, mi asistente que está ahí mirándose, no me sacó las cucharas. Después le vamos a dar con esta misma cucharas de la cabeza. ¡Pum! Vamos a revolver todo esto aquí. ¿Cierto? ¿Ven? Miren que queda rico. Y para que quede sequito y poder hacer las hamburguesitas de pollo, le vamos a agregar pan rallado. ¿Cierto? Yo traje un pancito ya listo, ralladito. Miren, aquí tengo. Pero si ustedes no tienen pan rallado, agarran un pancito cualquiera, lo meten en la licuadora y le dan y se les va a quedar así picadito. ¿Cierto? Miga de pan. Miga de pan. Correcto. Si no tienen, entonces con cualquier pancito lo pasan por la licuadora. Y si tienen miga de pan, bueno, mejor todavía. Listo. Y le vamos a ir agregando pancito hasta que nos quede una masita sequita como para hacer las hamburguesas. Miren, así de sencillo, ¿ves? Miren. Ahí. Vamos a ir echándole pancito hasta que nos quede la masita que nosotros queremos y poder hacer las hamburguesitas. Van a quedar ricas. Luego vamos a armar las hamburguesitas redonditas. Las vamos a meter aquí en la sartén, ¿cierto? Las vamos a hacer como son las hamburguesitas. No importa que no queden exactamente redonditas, nada, ¿cierto? Chiquititas, las voy a hacer mini hamburguesas, así. ¿Ven? ¡Qué bonita! Listo. Vamos a terminar esto, entonces, vamos a hacer las bolitas y las vamos a poner en el sartén con aceite, ¿listo? Nos vamos a ir a una pausa comercial porque ustedes saben que hay que hacer comerciales para que este programa, ¿cierto?, se pueda hacer y traer niñas lindas como ustedes. Entonces, y antes de irme a la pausa, darle un consejito a las mamitas en la casa y a ustedes también cuando estén grandecitas, cuando sean artistas, hay un centro ontológico buenísimo aquí que se llama Implantarte, que le arreglan los dientecitos. Entonces, cuando ya sean artistas famosas, ¿cierto?, y a lo mejor de repente que su cafecito, que su cigarrito, entonces se le echan a apretar los dientes y ustedes le ponen a Implantarte y se los dejan bonitos. Yo siempre le digo cuando van saliendo de la actuación así ya cansada del escenario, ¿cierto?, van bajando pero salen los fans, ¿cierto?, y ahí hay que sonreír, ¿no? Entonces uno tiene que hacer, y tiene que tener dientes bonitos. Y usted, ¿por qué no se puso todos los dientes para venir? Se los he puesto todos, ¿no? Le faltaron algunos. ¡Ah, le están saliendo! ¡Listo! Entonces Implantarte y le van a dejar los dientes bonito, ¿listo? Vamos a la pausa. Díganme ustedes dos juntitas, vamos a la pausa y volvemos. ¡Vamos a la pausa y volvemos! ¡Eso es! Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. ¡Esa es tu oportunidad! ¡Participa! Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirdeboca.enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca. Donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales. Y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Vermelho. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, barrio Galán. Distribuidora La Paz, tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity, la evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Me dicen cómo es de ser, pero no hay que escuchar. Sé a dónde me dirijo y no voy a pararme. Seré la llama, la que te guiará. El perro guardián de tu sueño final. Seré la llama que guarda olorón en tu reloj. Ok, ah, me gusta imaginar un mundo más allá. Seremos inmortales, inmortales. Unidos hasta el fin. Juntos por la eternidad se acabó la oscuridad. Unidos hasta el fin. Inmortal, inmortal, inmortal. ¡Bravo! Oigan, y cantan pero parejitas las dos, afinaditas las dos, juntitas, qué lindo. Se lo llevan todo el día cantando las dos, ¿no? Bueno, pues cuando estamos aburridas de repente empezamos a cantar porque sí. Cuando están aburridas cantan, qué rico. Y aparte de cantar, ¿qué más les gusta hacer? A mí me gusta mucho la gimnasia. ¿Sí? ¿También? ¿Y practica o lo hace porque...? No, yo me hace partir así. ¿Sí? Se les tiran. Después van a hacer unas poses de gimnasia. ¿Y usted? Aparte de cantar. Me gusta mucho dibujar. ¿Dibujar? ¿Sí? ¿Dibuja bonito? A la vez nos gusta mucho porque siempre cuando estamos aburridas, comemos tu cuaderno y... Y se vuelven a dibujar. Ah, podrían haberme dibujado. Podrían haberme dibujado a mí aquí cocinando, ¿cierto? Con cara bonita así, cabezón y dibujando, ¿no? Listo. Miren cómo están quedando ricas las hamburguesas, ¿eh? Miren. De pollito, qué rico, ¿cierto? Miren. Aquí está la de Vanecita, aquí está la de Angie y aquí está la mía. Y para nadie más. ¿Listo? ¿Qué les parece? Y en las materias. ¿Cómo les van en las materias? A mí me interesa mucho porque independiente que quieran ser artista, independiente que van a hacer sus sueños, ¿cierto? Tienen que estudiar. Tienen que ir al colegio, tienen que sacar su primaria, su secundaria. En lo posible después la universidad, una carrera técnica, porque siempre es bueno, ¿cierto? Yo siempre digo... Por ejemplo, si dicen, como les decía a otro invitado, a ver, nos van a pagar 10 pesos. Nos van a pagar 15 pesos. Listo. Listo. 50 y 50. Y ustedes, y como no estudiaron matemáticas, ¿cuánto será? La mitad de 15 o la mitad de 18. O yo me quedo con el 40% y tú te quedas con el 60% y ustedes dicen, ¿cuánto será eso? Pero si ustedes estudian, todos lo van a saber, ¿cierto? Entonces, es importante. ¿Qué materia es la que le gusta más a Vanessa? A mí me gusta más como arte y matemáticas. Artes y matemáticas. Ah, pero son encontrados, ¿sí? Pero sí, arte y matemáticas. ¿Y le va bien en esas dos materias? ¿Sí? ¿Y a Angie? Me gusta, en la parte aquí de escribir y todo eso, mucho matemáticas. Matemáticas. También. Y la materia que le gusta a cualquier niño y niña, física y arte. Física y arte. ¿Pero física se refiere a educación física? Ah, ya, ok. Listo. Ah, bueno, sí. ¿Y le va bien en el colegio entonces? Qué rico. A mí nunca me ha gustado faltar como a clases. Ya. Porque siempre, no, no, mami, no. Yo voy a ir a clases. Sí o sí va a clases. Es que eso es súper bonito, de ser responsable con eso. ¿Y van en las mañanitas? Sí. ¿Cierto? Es que, antes que mi papá muriera, siempre me acostumbraba a madrugar. Así fuera festivo, siempre madrugábamos. Ya. Y entonces ya la acostumbré. Ya me gusta estudiar, es por la mañana y no por la tarde. Sí, además que siempre es más rica la mañana. A mí me gusta más la mañana también porque uno va en la mañana despejadito, ¿cierto? Con hartas ganas. Y después, en la tarde con el calor, uy, debe ser una pereza, ¿no? A mí, a mí casi no me gusta madrugar, pero a mí otra vez se me gusta. A veces sí, a veces no. Pero en los festivos, por ejemplo, sábado, domingo y en unos festivos, yo me levanto como a las 7 y yo, ¡Ay, mami, mami, mami! Este, mami, ya está tarde para el colegio. Y yo, y mamá, no, ¿sabes? Y yo, o domingo, no, así. Porque a mí no me gusta contentos, entonces por eso yo estoy como que... Sí, claro, se olvida. Oye, yo en la noche, los fines de semana, los festivos, yo no, a mí no me saca de la cama nadie antes de las 12 de la madrugada. ¡No! Bueno, me levanto y las sábanas me vienen persiguiendo, así las sábanas, pero... ¡Ay, aparte de eso! Y las comiditas, ¿qué le gusta comer a Vanessa? Lo más, que lo que más le gusta. A mí, por ejemplo, las pastas. ¿Las pastas le encantan, y a usted? La carne, pero solo la carne de mi mamá. ¿Y con arrocito? Sí, y yo le voy a dar un consejo a usted y a la mamita. El mejor arroz de Barranca Bermeja, el mejor arroz, este que tengo aquí, guarda ahí. Este que está acá, este lo hacemos aquí, en Barranca Bermeja, ¿cierto? La fábrica está acá, rico y rendido. Se llama Arroz Excel Sol Sol. ¿Cómo se llama? Arroz Excel Sol Sol. ¡Ay, se la propone que es Arroz Excel Sol Sol! Excel Sol Sol. A ver, digan así, cánteles. Excel Sol Sol. Excel Sol. Uno. Tres. Excel Sol Sol. ¡Éjale! ¡Qué mejor listo! Entonces nos vamos a ir a la última pausa comercial, ¿cierto? Ya tengo listas las hamburguesitas. Miren que quedaron ricas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Las vamos a armar en los pancitos, ¿cierto? Pero, antes de irnos a una pausa, a mí me faltó saludar a dos personas que el día de hoy nos acompañan, que es mi hermano y mi mamá. ¡Ah, listo! El hermano y la mamá. Un aplauso para ellos también, que lo trajeron. ¡Bravo! Se dieron el plazo a traerla aquí de invitadita. Voy a guardar el arroz Excel Sol Sol, entonces. Entonces, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta quiero que me canten otro pedazito de canción. Cada una les parece, ¿no? Listo. Entonces, díganme ustedes. Igual que recién que hicieron, muy bonito. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Júntalas, a ver! ¡Vamos a la pausa y volvemos! ¡Eso es! Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la Registraduría. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. ¡Te esperamos! En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermejo. ¡Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad! ¡Sólo faltas tú! Digital Publicity Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Tu eres la tristeza de mis ojos Que llora en el silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar vivida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y están mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Y ahora mi niña Angie Cortito también para que alcance antes que nos vayamos Voy a cantar Amanda Miguel Amanda Miguel Listo, a ver Yo sé que tus amigos van diciendo Que ya no te importa más De mí Que al tiempo al lado mío Es un capítulo concluido Sin final Feliz Yo sé que esa mujer ¿A quién le das lo que jamás quisiste dar? Me a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tenga piedad Tal vez yo debo arresinarme y no llamarte más Tal vez yo debo arreportarme y no rogarte más Tal vez me va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Bravo Qué lindo que canta Un besito para usted Un besito para usted Cantan muy lindas esas gorritas Ya se las regalé, ¿cierto? Les gustaron las gorritas Muchas gracias Y los jarritos también, ¿cierto? Aquí se los tengo Para la lechecita de la mañana, ¿cierto? Bien alimentadita Graficaz, ¿cierto? Nos ayuda con esto Tienen de todo, vaya de todo Hacen cositas súper lindas, ¿listo? Y armamos rápidamente la hamburguesita Antes que nos vayamos Pónganle tomatito, ¿cierto? Pónganle la lechuguita Pónganle con las manitas No más si son de ustedes Ahí tienen, eso ¿Ve cómo quedaron de ricas? Es un tomatito, ¿cierto? Pónganle lechuguita Que le hacen muy bien Muy bien Eso, un pedacito de lechuga ¿Cierto? Agrégule ahí mayonesa, ¿cierto? A su pancito A mayonesa Repártela con el toñador Listo ¿Cierto? Y ahí tiene ketchup Mostaza Agrégule Agrégule un poquito de ketchup Mostaza Le ayudo con este Mire, así Ahí, mire ¿Rico? ¿Le gusta la mostaza? Un poquito, mire ¿Ve? Bien bonito Ahí Eso Y le agregamos ¡Uy! Se me cayó Y le agregamos a la hermanita también, ¿cierto? Pero le vamos a echar menos a la hermana ¿Listo? Un poquito menos Échale ketchup Cierra el pancito Y lo prueba Eso, qué rico ¿Listo? Bien ¿Cómo le quedó la hamburguesita? Y le pone el pancito Uy, qué bonita quedaron ¿Ves? Para la casita Pero éstemela para acá No hay problema ¿Listo? Y una mascaíta ¿Ves? Una mascaíta ¿No? Después entonces nos despedimos Y mascamos después Que si no nos van a poder cantar Un saludito a todas las que la conocen A mi niña linda Chao Chao Y agradecerles por haber venido, ¿cierto? Muy linda Muchas gracias por ver nuestro video Qué linda Y por ponerle me gusta, ¿cierto? Entonces nos vemos con esta linda invitada Me encantó el capítulo de hoy Para empezar la semana con muchas ganas Nos vemos entonces en el próximo capítulo Chao 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 Gracias por ver el video.